Cuando empiezan estos hechos, terminan en violencia, terminan en armas, terminan matando a la gente. Entonces, hay un montón de jueces, como el doctor Bonano, como el doctor Hugo Godoy, el doctor Reyes, el doctor Rosas, que el otro día, a las 3 de la mañana, nos mandó a un detenido en Plaza Flores, ¿sabés quién era? Un secuestrador que tenía condena de 10 años, banda de secuestradores del 2008, que le prescribía la causa en abril. Esos jueces y fiscales van en la línea. Después tenés algunos jueces que todavía, no sé si es filosóficamente o qué, todavía laudan para el lado del delincuente y no para el lado de la gente. Y esto no es un problema ideológico, Diego, no es un tema ideológico. El chorro es chorro, el delincuente es delincuente, no es un tema de ideología. Es como yo siempre digo, Argentina es un país de inmigrantes, que vinieron a forjar el futuro de ellos y de sus hijos, pero no a delinquir. Extranjero, que delinque, o sea, delincuente, que es extranjero, fuera del país. Hay dos detenidos por el ataque, ya están todos identificados, tenemos dos detenidos y hay otros que están siendo buscados intensamente por toda la policía de la ciudad e investigaciones nuestras de la policía en un muy buen trabajo en conjunto de la policía de la ciudad con el fiscal Donoso Castez.